hola a todos mi nombre es axa lópez en este vídeo quiero mostrarles lo que es la cajita de boxycharm del mes de enero este quiero mostrarle a ustedes pues lo que me llegó a mí mi cajita a mí me encanta abrir estas cajitas porque al saber que pues uno en realidad no sabe lo que contiene la cajita cada vez que viene es emocionante puedes saber y curiosear este a ver qué viene en la cajita cada mes porque no a todos nos viene lo mismo este si algunos productos nos llegan a todos en la cajita pero no por completo es lo mismo pues quiero mostrarles pues como ya les dije lo que es la cajita lo que viene al abrirla lo que siempre encontramos es este panfletito que viene aquí este la temática de este mes es rompiendo el hielo ya que puede ser muchos estados aquí este se encuentra muy frío nevando lloviendo o pues lo que sea que esté pasando en cualquier estado este en este panfletito siempre lo que viene pues es el precio de cada cosa y lo que viene y nos muestra también este no se especifica pues más a detalle para qué se necesita cada producto que viene en la cajita pues obvio este y acá lo que nos indica lo primerito que viene es un concealer que es un corrector este es de la marca pretty vulgar no se enfoca muy bien bueno bueno este es el que viene pretty vulgar este como no sé si les mencioné tiene un precio de 25 dólares en lo personal para mí este corrector creo que simplemente me va a estar sirviendo como para hacer este limpiar mi ceja este porque pues mis mis ojeras si están bien marcadas lo usé pero no me funcionó del todo siento que tuve que aplicar un poco del que yo normalmente uso este y siguiendo con lo que viene aquí dice que nos viene una paletita de sombras lo que me emociona a mí siempre la paletita de sombras pues viene aquí en lo que es su respectiva cajita yo ya la saqué este me gusta también que viene en esta bolsita de bombitas podemos decir así bombitas no sé cómo se llama esta bolsita pero este sabemos que pues esto no nos la va a proteger por si se nos pues si la cajita y la tiran y todo porque a veces si viene rompidita y pues claramente esto la protege de que pues no se quiebre este me encantó mucho lo que es la paletita pude recrear este look que tengo en mis ojos este aunque si me hubiese encantado mucho más que me hubiera llegado pues la otra que tiene una hermana la la este la paletita en colores más rojitos rositas si no me equivoco me hubiese gustado más que me hubiese llegado esa paletita pero pues si está muy bonita está y me les muestro algunos swatches de la de la paletita los que a mí más me han gustado por decirlo así va a ser como que este este azulito que es el que ando en mi lagrimal se ve precioso los que yo usé fueron este cafecito este cafecito el naranja este naranja está precioso a mí me encantó mucho y el amarillo ven se ve preciosa la paletita está hermosa bueno continuamos con lo que viene más aquí será el el skin coat roma therapy es bueno este es un exfoliante es un exfoliante el que nos indica ahí este tiene un precio de 28 he de decirles que este exfoliante me encantó me fascinó lo masaje en mi rostro durante un minuto y medio aproximadamente y me dejó la piel súper suavecita a pesar de que pues ahorita si necesitamos mucho especialmente yo porque cuando el clima está así fresquito bien frito mi piel se reseca bastante y si necesito estarla como exfoliando y hidratándome la mucho y si esa me ha servido bastante ahorita continuando con lo que viene es un spray fijador para para sellar el maquillaje aunque dice que también este lo podemos usar antes de antes de nuestro maquillaje pues para este refrescar y sí que nos da un glow que significa que es como se ve más radiante la piel más brillante y perdón y dice que nos energiza la piel algo así ven este este en lo personal el lo que es el el dispensador podría decir que para mí para mi gusto casi no me gustó porque este tira demasiado fuerte de un solo el lo que es el el sprayzazo lo tira bien directo bien mucho mucho y por esa parte casi no me gustó pero el spray si se siente lo que es este el el lo que dice aquí pues que que te hidrata se siente bien fresquito bien rico bien si me gustó en lo que es eso simplemente lo que es el atomizador ese no me hubiese gustado que lo hubiese echado un poquito más este esparcidito más más sueltecito bien continuando con lo último que viniera siendo la máscara de pestañas un rimel como le diremos nosotros este tiene un precio de 16 dólares 16 dólares este lo usé si me gustó para otro a comparación con otros que tengo este me gustó bastante si me gustó bastante lo podría decir así y bien esto ha sido todo lo que viene en mi cajita espero les haya gustado este vídeo y y si es así pues gracias gracias por ver el vídeo y nos vemos en la próxima chao chao y y y y y y y y